¡Hola compañero! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al dronso! ¡Suscríbete al dronso! ¡Suscríbete al dronso! Koko's got himself a real fortress here. Would be hard to spot. So we need to do the smooth and by the numbers. Watch your angles and call out if you see anything. ¡No! 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 ¡Find some fucking cover! Where the hell are these fuckers? Keep searching. I can't see squat. A drone's being jammed. Rally on me. Roger. Move it. ¡No! Go, Nott. Tango down. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Take cover already. Keep moving. Who will? They're coming this way. Roger that. Moving. Roger. Target acquired. Target eliminated. We lost the cargo. They've gone away! Alert's over. That'll make things easier. Move there. Copy that. The drone is up. Roger. Let me get in position. In position. Target's marked. Just say the word. Target's marked. Standing by for co-order. Target acquired. Tango down. Go. Clear. Roger. ¡Suscríbete! 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 Creo que veo algo ahí. Podía ser nuestro objetivo. ¡Suscríbete! ¡Nos vemos aquí! Creo que está nos viendo. ¡Suscríbete! ¡Ah, para Gamesco! ¡Peacer! ¡U тогда ya te heitó! ¡Hamos! ¡Qué parito! ¡No te voy a dar con esos malparidos! ¡No te voy a dar un trabajo! ¡No te voy a dar un malo! ¡No te voy a dar un malo! ¡Rally up, people! ¿De qué es este hombre? ¡Balas! ¡Balas! ¡Por fin tengo balas! ¡Vengan, hijo de puta! ¡No te voy a dar un malo! ¡No se ve nada aquí! ¡No se ve! ¡Rokas! ¡No se ve! ¡Rokas! ¡No se ve! ¡Rokas! ¡No se ve! ¡Rokas! ¡No se ve! ¡No se ve! ¡Rokas! ¡Suscríbete al canal! nearby no sign here we've got to be close now a copy movie should be okay got enemy activity nearby he's got nowhere left to run relax we're still good yeah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!